Nosotros somos primos y desde el sexto grado empezamos a tocar guitarra juntos y desde entonces estamos aprendiendo juntos. ¿Y qué edad tiene mi cielo? Yo tengo 13. Yo tengo 13. Los matigan tenemos 13. Queremos enseñarle a la gente que aunque estemos morros, sí podemos tocar y cantar. ¿Eh? A ver, te voy a acompañar una canción y tú la cantas. Pésame a la guitarra. ¿Cuál otra te sabes? ¿No te sabes una así romántica? ¿La de Te Metistes? ¿En qué tono? En sol. Si te metiste completamente en mi vida, no hay un momento que no estoy pensando en ti. Te metiste como el agua entre mis manos para quedarte siempre, siempre junto a mí. Y te metiste así como no queriendo, me ilusionaste, me enamoraste y hoy soy solo para ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!